Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con un teléfono. ¿Qué significa soñar con hablar por teléfono o con un número de teléfono? Soñar que está hablando por teléfono significa que se va a enterar de que un familiar tiene una enfermedad. También puede significar que necesita aclarar algunas cosas con esa persona en cuestión. Si oye cómo suena el teléfono es por alguna noticia importante que va a venir. También podría significar que intenta dejar de una relación sentimental que está manteniendo. Soñar que ve u oye que suena un teléfono representa una llamada de su subconsciente como un mensaje telegráfico. Se verá obligado a afrontar una situación que venía esquivando. Y también representa el tipo de comunicación que mantiene con su pareja y con los demás. Soñar que ve un número de teléfono indica que se necesita poner en contacto con alguien que necesita ayuda. Soñar que no puede recordar un número de teléfono o encontrarlo significa que necesita empezar a ser más independiente y responsable. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden darle like y compartirlo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Les dejaré el link de nuestro sitio web en la descripción como lo hago en todos los videos. Para que puedan ir a informarse un poco más acerca del mundo onírico y el significado de los sueños. Así que nos vemos en un siguiente video amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.